... Tras la celebración del último pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, la diputada regional del PP, María José Agudo, ha anunciado tres noticias que considera positivas en materia de transporte para los ciudadanos de Guadalajara. En términos generales ha dicho que tendremos un nuevo convenio con la Comunidad de Madrid, un plan astra para los municipios integrados en él, y Molina de Aragón tendrá su área de transporte. Sobre el nuevo convenio con Madrid recordaba que el nuevo gobierno regional adquirió el compromiso de pago de la deuda de 8 millones de euros que, decía, dejó el anterior gobierno socialista con la comunidad vecina. Compromiso gracias al cual, indicaba, ha sido posible renovar el convenio del que podrán continuar beneficiándose los ciudadanos de Guadalajara. Al respecto, señalaba que el texto de este acuerdo está terminado y pendiente de aprobación en las Cortes regionales. Aportando datos, se explicó que el precio del billete lo marcará el Consorcio de Transportes de Madrid, que se incorporarán nuevas localidades y que el precio del abono será el mismo para los usuarios de una comunidad u otra. También se refería al funcionamiento del plan astra en Guadalajara y del proceso de reordenación que se está realizando desde el gobierno regional, plan que afecta a 161.000 habitantes de Guadalajara y 15 municipios. Criticaba agudo que cuando tomaron las riendas del Ejecutivo regional solo se encontraron parches y que ahora el Ayuntamiento de Azuqueca-Denares, como todos los demás, tendrá que pagar por este servicio, algo que, según sus palabras, no ocurría cuando José María Barreda era presidente de Castilla-La Mancha. Sobre Molina de Aragón, la diputada popular aseguraba que la Consejería está trabajando en ello y que los ciudadanos de esta zona deben estar tranquilos, ya que tendrán su área de transporte. ¡Gracias!